Oiga, ¿su merced ya renovó la matrícula mercantil? No, pila, porque le quedan pocos días para hacerlo. La renovación de la matrícula mercantil es uno de los trámites que más preocupa a los empresarios a principio de año, pues siempre tienen hasta el 31 de marzo para cumplir con esta obligación. Si no sabe cómo hacerlo, no se enrede, porque en este video traemos respuestas. Para renovar su matrícula mercantil en Bogotá, usted tiene dos opciones. La primera es hacerlo en línea de manera rápida y segura. Para esto, usted debe dirigirse a la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual es www.ccb.org.co. Posteriormente, deberá clicar en el banner Inscripciones y Renovaciones y seleccionar la opción de Matrícula Mercantil. Una vez allí, le aparecerá un botón que dice Renueve aquí su matrícula mercantil. Ojo, porque si es la primera vez que lo hace, probablemente necesitará crear un usuario y obtener una clave. Cosa que podrá hacer en la opción Obtenga su clave virtual. En el registro de ingresos le pedirán los siguientes datos. Tipo de documento, número de documento, número de matrícula y clave. Al loguearse, le pedirán actualizar información como correo electrónico, número de celular, dirección de la empresa y actividades económicas, entre otras. Esta última tiene una especial importancia, pues por la pandemia muchos empresarios se reinventaron y cambiaron su actividad económica. Pues bien, este es el momento para actualizarla. Después de cargar la información financiera con corte a diciembre de 2020, el sistema le dará paso a la liquidación para el pago. El cual se puede hacer por medio de PCE, con una tarjeta de crédito o imprimiendo la orden y pagarla en una de las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá. La segunda opción es hacer todo el proceso directamente en una de las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde hay personal capacitado para ayudarle a diligenciar toda la información. Según el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Martín Salcedo, renovar la matrícula mercantil antes del 31 de marzo tiene sus beneficios. El primero es acceder a un 5% de descuento sobre el valor total. Esto solo aplica para las micro, pequeñas y medianas empresas. Si lo hace en línea, además recibirá un bono de descuento por 300 mil pesos para cualquiera de los diplomados que ofrece la Gerencia de Formación Empresarial. Además de 6 cupones con el 30% de descuento para Mundo Aventura. Es que a quien nos enrede no solamente le explicamos cómo hacer sus trámites, sino que además le encimamos promociones. ¡Qué ofertón! Sin embargo, como lo explica Salcedo, el beneficio más grande es seguir en la legalidad y tener una seguridad jurídica. Además de contar con el apoyo que la CCB tiene para con los emprendedores y empresarios, sobre todo en su proceso de reactivación. Ahora, vamos a resolver algunas dudas adicionales sobre la matrícula mercantil. ¿Qué paso si me hago el de la vista gorda y no la renuevo? Esta es una de las que más se estarán haciendo los empresarios por estos días. Pues según datos de la CCB, en 2020 Bogotá cerró con 450 mil empresas, de las cuales el 20% no renovó su matrícula mercantil. Lo cual tiene sentido si se analiza que en 2020 más del 30% de los comercios en Bogotá cerró de manera definitiva. Otros migraron a la informalidad y otros se encuentran en pausa, esperando a que la situación mejore. Tenga en cuenta que quienes no renueven su matrícula mercantil no acumularán intereses por morosidad, pero sí se expondrán a que la Superintendencia de Industria y Comercio les imponga multas o sanciones. Del mismo modo, la policía tiene el derecho a exigir a los establecimientos que muestren la renovación de su matrícula. Si esta no está al día, pueden recibir sanciones como el cierre del establecimiento o de la empresa. Para las empresas que acumulan más de 5 años sin renovar su matrícula, la ley faculta a la CCB para darle de baja en su registro, además de reportar el caso ante la Superintendencia. Si usted desea cancelar su matrícula, puede hacerlo sin pagar lo correspondiente a 2020 y 2021, esto si lo hace antes del 31 de marzo. ¿Y cómo calculo el valor de la matrícula mercantil? La tarifa depende de una tabla que expide el Ministerio de Industria y Comercio, la cual tiene como base los activos de la empresa. Es así como la matrícula de una empresa puede variar entre los 45 mil pesos, que es la tarifa que aplica para las que tienen activos entre los 766 mil 925 millones 78 mil 225 pesos en adelante. Por si le interesa, en la descripción de este video le dejamos la tabla para que consulte cuánto tendría que pagar por la renovación de su matrícula mercantil. Tenga en cuenta que para los jóvenes emprendedores, es decir, quienes tienen entre 18 y 35 años, pueden inscribir su empresa de forma gratuita, así como tener una tarifa cero en su primera renovación. Si tiene preguntas que considera que no resolvimos en este video o que son muy puntuales para su negocio, puede marcar a la línea gratuita número 383 y conseguir respuestas. Hasta aquí el video de hoy. Si tiene otras dudas o trámites que les gustaría que desenredaran, en este espacio, por favor, déjenoslas conocer en la caja de comentarios. También le invitamos a que se suscriba a este canal y a que siga las redes sociales de El Espectador. Nos vemos en un próximo video y recuerde, no se enrede, deje que El Espectador se lo explique.